Continúan avanzando Florence, Insaac y Helen como huracanes sobre aguas del océano Atlántico, aunque por el momento ni uno de los sistemas señalados representa riesgo para la península de Yucatán, aunque se recomienda a la población estar al pendiente de los avisos oficiales que estarán emitiendo el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua y no hacer caso a rumores. Florence es un huracán categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 165 km por hora y se prevé alcance a la categoría 3, huracán mayor en las siguientes horas. Isaac registra vientos máximos sostenidos de 120 km por hora y se prevé que pudiera tener un fortalecimiento adicional en las siguientes horas. Y Helen, frente a las costas de África, ya tiene vientos máximos sostenidos de 140 km por hora. Por cierto, una zona de inestabilidad al occidente del Mar Caribe, entre Cuba y Honduras, registra esta mañana 10% de potencial de desarrollo ciclónico, aunque se le mantiene bajo monitoreo. Esta área bajo se sigue moviendo lentamente al oeste-noroeste.